... Bueno, consejero, ¿cuál es el motivo hoy de esta visita a los juzgados de Covenda? Bueno, primero poner de manifiesto que el gran proyecto que tenemos de legislatura, que es la Ciudad de la Justicia para el Partido Judicial de Madrid, no es ningún obstáculo para que sigamos apostando por la actualización de las infraestructuras inmobiliarias del resto de los partidos judiciales de la Comunidad de Madrid y, concretamente, de Covenda, donde se han invertido más de un millón de euros en la realización de su sede y que seguimos teniendo en cuenta la cantidad que se han presentado en los partidos judiciales. Por eso insisto en que hay un cierto temor de que ese gran proyecto que estamos iniciando supusiera un obstáculo para seguir actualizando al resto de los partidos judiciales y sus infraestructuras inmobiliarias, en absoluto, tiene que suponer eso y prueba de ello es la inversión que estamos realizando y que seguimos realizando en partidos judiciales tan importantes como es el de la Covenda. En el día de hoy está visitando las distintas dependencias y hablando con los trabajadores de las mismas, ¿no? Sí, fundamentalmente se trata de agradecer en general a todos los funcionarios, jueces, fiscales y letrados que han trabajado durante la pandemia atendiendo los servicios mínimos, pero si hay un servicio que ha resultado esencial en su cumplimiento ha sido el de registro civil. Por desgracia, todos sabemos que se han producido muchísimos fallecimientos como consecuencia del coronavirus y había que realizar todos los trámites legales que impone la ley de registro civil, concretamente las funciones y las formaciones de los certificados y estos funcionarios han tenido que trabajar todos los días atendiendo esos ingentes números de especializamientos. Y también agradecido al personal de seguridad del edificio y como lo ha aportado a los trabajadores que estoy visitando porque también ha tenido que realizar un labor muy importante, no solo mantener la seguridad durante la pandemia, sino mantener ahora el cumplimiento de las normas de seguridad en el desarrollo de las deambulaciones por el edificio. Y bueno, pues este partido judicial cuenta con personas con mucha experiencia, la juez de Cana, que también me consta que ha estado en una situación de plena actividad durante esta época, pues ha hecho que haya podido paliar las dificultades que ha generado la pandemia en la visión de justicia. ¿Después de que nos está trasladando las medidas de seguridad que se han instalado? ¿Qué le parecen? ¿Qué le ha faltado? Bueno, estamos visitando el mismo edificio, estamos viendo que todas se están cumpliendo, las medidas de limitación de aforo, las medidas de separación, las medidas que hemos implementado de seguridad colectiva en todos los edificios, concretamente las transparas, etcétera, el refuerzo en el servicio de limpieza. En definitiva, estamos ante una situación excepcional, que requiere medidas excepcionales, y que lo que esperamos es que, como excepcional, que es dure lo menos posible, cuanto antes podamos volver a la normalidad real, a esa nueva normalidad que tanto se dirigió a la normalidad normal, la de toda la vida. Finalmente, ha hablado de trámites que, lamentablemente, se han tenido que llevar a cabo y han trabajado a toda máquina durante esta pandemia, pero todos aquellos que han sufrido un retraso, ¿va a haber algún tipo de refuerzo para sacar adelante todos esos trámites? Precisamente ahora, nosotros estamos colaborando con el Ministerio de Justicia y con el Consejo General del Poder Judicial en la elaboración de un plan, precisamente, de actualización de órganos judiciales. Somos conscientes no solo del retraso que se ha producido como consecuencia de la inactividad propia de esta época, sino que, además del ingente número de asuntos y de conflictos que va a generar la propia pandemia, fundamentalmente en el ámbito laboral y también en el ámbito mercantil, aunque hay que, por supuesto, despreciar el ámbito civil o el ámbito penal. Y lo que vamos es a colaborar, nosotros podemos colaborar con medios personales y aportando recursos, pero eso sí, a un plan, que es lo que le pedimos al Ministerio y al Consejo General del Poder Judicial, que sea un plan de objetivos, un plan por objetivos, que determine claramente los objetivos que hay que alcanzar por parte de jueces, fundamentalmente, pero el resto de personas que trabajan en torno a la Administración de Justicia, para que ese aporte de recursos sea eficiente y no sea únicamente aportar recursos sin más, sino que, insisto, esté todo ordenado al cumplimiento de una serie de objetivos que, evidentemente, va a suponer un sobresfuerzo, un sobresfuerzo para jueces especialmente, pero también para fiscales, para letrados, para funcionarios, que, obviamente, habrá que retribuirlo, por eso nosotros estamos dispuestos a aportar esos recursos, pero siempre que esto suponga ese sobresfuerzo que se le pide ahora mismo a todas las personas que trabajan en la Justicia, para sacar el mayor número posible de asuntos en el menor tiempo posible, que es lo que nos está demandando la sociedad. A esto se unen problemas estructurales que tiene la Justicia y que hay que seguir trabajando en el ámbito estructural, pero respecto a lo extraordinario, que es este retraso y el número de asuntos que va a haber con toda seguridad, a partir de ahora hay que hacer ese plan en el que estamos trabajando. ¡Gracias!